¿Cómo te ponen Dabstorps sin copyright? Vamos a meternos al Warzone por primera vez, chavales Ya, bueno, si el mate se metiera No estoy metiendo, no estoy metiendo ¿Cómo es que...? Hermano, ¿qué está pasando? ¡Venga, cabrón! ¡Ah, buen directo! ¿Cuántas pistas? ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Estamos en un nuevo record! ¡Histórico en el canal! ¡Pefitos! ¡Chavales! ¡Vamos a romper Twitch! ¡Está listo! ¡Ah, carajo! El Warzone se le creció ¡Histórico en toda la PC! ¡No puede ser! ¡Ya, duela listo! Es que se ve bien la transmisión No tenía ni idea que se fuera tan mítico Cada kill que me hagan Es un kilo de alimento Para un perro Para un perro De la calle O la pistola táctica La pistola... La pistola endorfeada ¿Quién va al cole? Eh... No sé, yo estoy jubilado Yo no sé, tengo 60 años No... no trabajo No ha sido pensión Puta mentira lo maldito Ni siquiera ha habido un día más que No ganarme aquí Así tipo Si veo que el loco viene de ahí Voy a dispararle al tiro ¡Cámonos! ¡Ven acá! ¡Oh, que cuate! Segué todas las placas, maldito ¡Oh! ¿Qué pasó, papito? ¿No me pataste? No, no, no Hay chaukas Hay chaukas ¡Aja! 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 ¡Tres monos! ¡Tres monos! ¡Entro a una casa! Esa cuestión parecía zoológico Entro No hay loco 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 ¿Qué le pasa a este mono? No hay loco No hay loco A mí me mataron ¡Ya te la espalda! Me dieron ¿Qué pasó, papito? Tengo miedo, man ¡No tengo bala! ¡No tengo bala, man! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala! ¡Ah! ¡Brian Myers! Está cayendo ¡Nah! ¡No va a meter más! ¡Mira lo que le hizo a mi PC! ¡Por favor! La atoré con un cheto ¡Rigo! Dejére que ese cheto y la mente no tuviera destrancado y tuviera muerto así a lo maldito A veces pienso si de la cuña está bien Mi amigo se muere en pleno stream ¡Me he matado! ¡Cabeza del cabrón! ¡Me voy a matarte! Oye, que están buenos estos nachos, amigo Ma... Macro, Macro es como... ¡Ah, Juanjo me la han matado, por favor! ¡Hey, Sanique! Mi nombre es Gustavo Y bienvenido a los hermanos de los pollos ¡Badme! ¡Ay, Apulo! ¡Aguanta ya! ¡Mantiene caleta! ¡Oye,ní, oye! ¡Oye, voy a desmudear al Baty! ¡Lo voy a desmudear! ¡No, no, no lo da! ¡Está va a bardear! ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Cablo, soy blanco! ¡No, el único blanco! ¡Cablo, vamos a... ¡Camp, camp, camp, camp! ¡Campamento, campamento, campamento! ¡Farn 9, far 9, far 9! ¡Farn 9, hui, hui! ¡Campamento, campamento, campamento! ¡Campamento, campamento, campamento! ¡Ah, ya! ¡Ah, mira! ¡La única opción que me mete! ¡Mentira que me tocara! Finalmente el loco vino por mi espalda y me mató con una pistola Y también me mató Hermano, ese loco se gastó como 70 dólares y no hay quien de agua ¡Farn 9, hui! ¡Que mierda! ¡Cuidado por qué salen que están muertos! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! Me pongo, me pongo la heroína ¡Nooo! La reviví La cuestión es esa para revivir ¡Estamos acá! Y me... No sabía ni dónde... ¡Ah, Juan! ¡Me las matándome, por favor! ¡Los jodidos! ¡Ali suicidado de toda fe! ¡Pero! ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¡Y no saben dónde viene! ¡Estamos acá! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité, tío! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité! ¡Te lo dije! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité! ¡Me lo pité! ¡Suscríbete al canal!